...con más información en este último día del 2018. Bueno, en la capital también continúa la construcción de los monigotes gigantes. Este año hay varios en diferentes sectores. Alex Ceballos realizó un recorrido. Muchísimas gracias. Iniciamos nuestro recorrido en el sur de la capital, aquí en la avenida Cardenal de la Torre. Una avenida muy concurrida donde se ofrece monigotes pequeñitos como este y gigantes como aquel. El Capitán América también acá es un deleite para centenares de personas y vecinos que llegan a este lugar... ...para ofrecer, observar y también llevarse un monigote y quemarlo a las 12 de la noche. Los políticos que salen muy seguido, tenemos los muñecos de mica y todas esas cosas que... ...que a los niños les gusta, les encanta. Para que este año a Barcelona se le vayan todas las malas energías, hay que quemarlo con gana. Mientras tanto, en el sector de la Magdalena, amigos y familiares de Paul Rivas... ...el fotoperiodista del comercio asesinado por los disidentes de las FARC... ...realizan una representación con monigotes precisamente para expresar su insatisfacción frente al tratamiento de este caso. Así es la insatisfacción, vamos a indicar también la falta de colaboración respecto a llegar a la verdad... ...al tema de la justicia, la falta justamente de esa sensibilidad que no ha tenido el gobierno ecuatoriano respecto al manejo de este caso. Finalmente, aquí en el sector de Carapungo, los vecinos han construido, han elaborado un caballo de Troya gigante. Esta representación fabricada de madera, palos y también papel para el objetivo fundamental... ...es que con alegría los niños y jóvenes finalicen este 2018. Nosotros también les deseamos todo lo mejor para este 2019, sobre todo prosperidad y mucha salud.